El secretario de Ambiente de Bogotá, que tiene una investigación fiscal pendiente en la Contraloría, ayer fue imputado por peculado y la suscripción de contrato sin requisitos. Iván Serrano. Carolina, la Fiscalía Seccional de Manizales lo acusa de ejecutar con actividades de recreación un contrato para sembrar caña panelera. En su edición de hoy, el diario La Patria de Manizales reveló que al actual secretario de Ambiente de Bogotá, Francisco José Cruz Prada, le fueron formulados por la Fiscalía Quinta Seccional de Caldas cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación. Los cargos al actual secretario de la Administración Peñalosa tienen que ver con hechos ocurridos cuando se desempeñaba como director de Corpo Caldas. En 2006, la corporación suscribió un contrato con un particular que se comprometió a cultivar caña panelera en zonas de Supía, Victoria y La Dorada como una estrategia para la conservación de los recursos naturales. Como el suelo no resultó apto para la actividad en Victoria y La Dorada, Corpo Caldas aceptó que en cambio el contratista hiciera actividades culturales con la comunidad. Las autoridades han determinado que para la realización de estas actividades se gastó un millón de pesos y sin embargo el contratista recibió 17 millones. Los funcionarios de Corpo Caldas y el interventor recibieron la satisfacción del contrato, a pesar de que no se cumplieron los objetivos inicialmente planteados. El representante legal de la fundación ya aceptó cargos.